El grupo de jóvenes practicaba el fútbol en un asentamiento agrícola de la provincia costera de Guayaquil, en Ecuador, el pasado 19 de junio de 1995, cuando un fuerte pelotazo se estrelló contra varias colmenas de abejas. De inmediato los insectos salieron furiosos tras los deportistas. Estos buscaron refugio en una caseta de primeros auxilios, pero fue inútil, ya que el ataque continuó obligando a jugadores y al personal sanitario a huir rumbo a la estación de policía. Otros lo hicieron hacia un cabaret cercano. De inmediato el furibundo enjambre se dividió. Una parte se fue tras el grupo del cabaret. El otro enjambre de insectos se enfilaría hacia el cuartel de policía atacando a todos los que se encontraban allí. Agentes y futbolistas salieron disparados hacia el local donde funcionaba el bar Cabaret, creyendo que en su interior estarían a salvo. Pero fueron aguijoneados no sólo por las abejas que les perseguían, sino también por las que ya estaban adentro. Acosados por los dos grupos de abejas, mujeres y clientes salieron atropelladamente del sitio en paños menores rumbo a un caño cercano donde se zambulleron. De allí permanecerían hasta bien entrada la noche, cuando al fin los rabiosos insectos se retiraron. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La forma coordinada como actuaron las abejas en el incidente relatado al inicio, confirma la creencia de que poseen, si no inteligencia, por lo menos un excelente sentido de organización y táctica estratégica, así como una insólita capacidad para identificar a las personas. Ello quedaría plenamente demostrado en abril de 1992, cuando cuatro funcionarios judiciales del estado de Paraná, en Brasil, se presentaron en el fundo del agricultor polaco Augusto Wolski. Su misión, exigirle que desocupara aquella propiedad ubicada en Araucaria. Para Wolski, el asunto era doblemente injusto, no sólo porque había transformado aquel terreno selvático en un huerto floreciente, sino debido a que la medida de embargo obedecía a maniobras de un político local quien codiciaba la propiedad. Fue durante la discusión con los burócratas cuando Wolski murmuró algo, y casi de inmediato emergió de sus colmenas un enjambre de abejas africanizadas. Lo curioso del asunto es que se lanzaron como furias vengadoras únicamente contra los funcionarios gubernamentales, a pesar de que había otras personas en el grupo. Aún cuando los agredidos corrieron a refugiarse en una camioneta, no alcanzaron a subir los vidrios a tiempo, sufriendo muy dolorosas picaduras en rostro, cuello y traseros. Ya de regreso en Paraná, y aún desfigurados por la hinchazón, denunciaron a Wolski por haber ordenado a las abejas que los atacaran. El abogado defensor del polaco argumentó que era ridículo pensar que insectos silvestres hubiesen entendido y obedecido una orden verbal de agredirlos. Pero, y a pesar de lo razonable de sus alegatos, el tribunal de todas formas condenó al agricultor polaco a pena de un año y seis meses de prisión por, y citamos, haber incitado a unas abejas a que aguijonearan a los alguaciles durante el desempeño de sus funciones. El juez dictó tan inusual sentencia, argumentando que era evidente que tras escuchar las palabras musitadas por el indiciado, las abejas de inmediato descargaron su furia únicamente en los alguaciles. Para él, aquello era prueba de que habían entendido y obedecían órdenes específicas, ya que no molestaron a ninguna de las otras personas que en número de seis se encontraban presentes. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Operador, Francisco Enrique Mijara. Les narró, Porfirio Torres. Operador, Francisco Enrique Mijara. Espera, Justo. Luna, Francisco Enrique Mijara. был, الع boy. Nuestro insólito as favorezas. aparecer und mir свой métal descargaות. MJ Mijara. Lepicado, advisors de plano becuárender, opens,OMANDAgelend 143,lungs4-6ward interactions a través de síntles, груficar no نSCar laiyna fire default. Gracias.